Yo me encontré un tesoro Encima mío, mami, te ves tan bien En tu ombliguito una pantalla de oro Que brilla como mis cadenas tan bien Parece que baja el jean, se te nota en el culito Eso está redondito Sintiendo mariposas, se me quita el apetito Sin la ropa, te quito un paisaje Bonito y te queda hasta pasado mañana Cuando me miras veo luces Hasta pedí un deseo Porque tú andas fuga y quiero que te quedes de nuevo Que vuelvas y te cruces conmigo en el jangueo Que sea solo una noche Bebé, yo no te creo Una noche yo no te creo Si se te nota cuando te veo Que conmigo te quieres quedar toda la noche No sigas con ese rodeo Quiero verte y subirte la falda Y volver a tenerte de espalda Estar dentro de ti toda la noche Quiero que me pidas que nunca me salga Ningún igual Como tú no hay ninguna igual Quisiera estar siempre en tu paisaje Después de hoy me voy a mudar Bebé, no hay ningún igual Como tú no hay ningún igual Quisiera estar siempre en tu paisaje Después de hoy me voy a mudar Cuando me miras veo luces Hasta pedí un deseo Porque tú andas fuga y quiero que te quedes de nuevo Que vuelvas y te cruces conmigo en el jangueo Que sea solo una noche Bebé, yo no te creo Yo me encontré un tesoro Encima mío, mami, te ves también En tu ombliguito una pantalla de oro Que brilla como mis cadenas también Parece que baja el gym, se te nota Culito, culito, eso es tu ropa Dondito, sintiendo mariposas Se me quita el apetito Sin la ropa, te quito un paisaje Bonito y te quedas hasta pasar mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!